Estoy hablando, ¿dónde estuviste con la notar? Por ahí. Estuve hablando del celular, me traes pagado. No, se acabó la tienda. ¿Por qué lo pegas pagado? Estoy hablando, estoy hablando. Lo que pasa es que te quiero decir una cosa. A lo mejor tenemos que posponer la fecha de la boda porque... ¿Qué bueno? El ingeniero me encargó que me hiciera cargo de toda la campaña. No se va a tratar de una semana, ni de dos, ni de tres. A lo mejor son algunos meses. Por mí sigue adelante con todos tus planes de la campaña. Bueno, ¿sabes una cosa? ¿Qué? ¿Por qué me apoyas? Adrián, mira, ya no me puedo seguir engañando. Ya no estoy enamorada de ti. ¿Sigues con tus estupideces? ¿Con tus estupideces? ¿Con tus idiotes? ¿Con tus idioteses? ¿No son idioteses? ¿Entonces qué son? No me voy a casar contigo. ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no me insultes. No me toques y no me insultes. ¿Se te olvida que fuiste mujer o qué? No, no se me olvida que me acosté contigo. ¿Entonces? Me acosté con un fatal y lo recuerdo todo el tiempo. Pero no voy a cometer otro error, ¿entiendes? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¡Suéltame! ¿Sabes una cosa? ¡Suéltame! ¿Fuiste mi mujer? Fuiste mi mujer. Eres mi mujer y vas a ser mi mujer, idiota. ¡Élpate! ¡Fuiste mi mujer! Estoy hablando muy en serio. ¡No! Me voy a casar contigo y lárgate de mi casa ahorita.